2, 3, 4 Me abandono sin avisar, la risa me cambio Ahora empiezo a retratar Recuerdos de su condición, se siente bien estar aquí Te lo voy a decir, si te distraigo es mi fin Intento saciarte de mí No, no, soy más que un actor Yo jugando con tu sugestión, me convierto temiendo y luego sonrío Solo soy un distractor En un acto de improvisación, te cambio la visión Ayer volví al mismo bar donde te conocí Pensaba en lo que yo sentí mientras me mirabas a mí Luego pensé en lo que se fue y en lo que me nació Morar en otra dimensión, tentarte con esta canción No, no, soy más que un actor Yo jugando con tu sugestión, me convierto temiendo y luego sonrío Y solo soy un distractor En un acto de improvisación, te cambio la visión ¿Cómo fue que el tiempo se nos fue? Sin ver la dirección de tu constante don de mentir ¿Acaso puedo resistir? Lo que pasó, se nos pasó No, 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 soy más que un actor Que jugando con tu sugestión, me convierto temiendo y luego sonrío Solo soy un distractor Solo soy un distractor Que en un acto de improvisación, te cambio la visión No, no, soy más que un actor Que jugando con tu sugestión, me convierto temiendo y luego sonrío Solo soy distractor En un acto de improvisación, te cambio la visión Oh, 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 oh Gracias.